El Parque Central de Nueva York 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 La historia de esa categoría extinta de exposiciones es todo menos previsible. Y lo último que hubieran imaginado los que hicieron las primeras es ver en la entrada de la última un monolito de 5 toneladas de una cultura de la que nunca oyeron hablar. Porque si hubiera que elegir una muestra para señalar el ocaso de esa invención, esa sería la exposición mexicana de 1990 en el Museo Metropolitano de Nueva York. Todo empezó en este lugar, el edificio conocido como Burlington House en la calle Piccadilly de Londres, la sede de la Real Academia de Artes, al terminar la Primera Guerra Mundial. Desde 1769, la academia organizaba cada verano una exposición en la que podían participar todos los artistas ingleses vivos, y desde 1871 en invierno en donde se mostraban obras de todos los demás. Pero para celebrar el fin de las hostilidades, se propuso por primera vez dedicarle una exposición a un solo país. El resultado fue una muestra que se llamó simplemente Exhibición de Pinturas Españolas, y se inauguró en el otoño de 1920. No era la primera exposición de arte español en Londres, ni la primera en la que se incluían obras de artistas antiguos y modernos, ni tampoco la primera vez que una institución académica era la encargada de organizar algo así. Pero lo que resultó novedoso fue la manera en la que este señor mezcló todo eso. Se llamaba Aureliano de Beruete, y fue el encargado de dirigir lo que en Inglaterra se conocía con un nombre que suena más apropiado para regular las prácticas de un pueblo del lejano oeste, que para designar una comisión de una academia de arte, el Comité de Colgados. Como cualquier artista puede hasta hoy presentar sus obras a las exposiciones de verano de la Academia Real, desde el siglo XVIII se constituyó el Comité de Colgados, que se encargaba de hacer la selección final, y sobre todo, de determinar el lugar que ocuparía cada una de las pinturas elegidas. Un trabajo básicamente de resistencia, teniendo en cuenta que era habitual colgar más de 50 cuadros en cada pared. Pero el objetivo de Aureliano de Beruete, que no era pintor, sino historiador del arte, y para más señas, director del Museo del Prado, no era colgar las pinturas para aprovechar hasta el último centímetro de las paredes de las galerías, sino más bien, repetir algo que ya había empezado a hacer el año anterior en la sala de exposiciones Petit Palais de París, donde colaboró en la organización de una muestra de arte español con el escultor Mariano Benliure, con quien se le ve en la parte derecha de esta fotografía, tomada el día en que el rey de España visitó la exposición francesa. El objetivo de Beruete era sacar partido de la disposición de los cuadros y esculturas, para trasladar la experiencia de visitar los grandes museos nacionales, como el Museo del Prado, a las exposiciones temporales. Las obras ya no solo tenían valor por sí mismas, sino también por su relación con las demás. Eran parte de una historia que el público revivía en su recorrido, como si estuviera haciendo un viaje en el tiempo por el arte español. Para lograr su objetivo, Beruete rompió una regla centenaria de las exposiciones de la Academia Real, que consistía en colgar las pinturas en el mismo orden en el que estaban numeradas en el catálogo. En lugar de eso, agrupó obras de diferentes artistas para enfatizar sus afinidades estéticas, y expuso en salas independientes las obras de los dos pintores que consideraba pilares de lo que llamaba el espíritu tradicional español. Francisco de Goya, que a juicio de Beruete había sido el primer pintor moderno de España, y el greco, de quien había muy pocas obras originales en Inglaterra, y la mayoría del público conoció por primera vez en la exposición. El resultado fue incluso mejor de lo que Beruete esperaba. En palabras del escritor Salvador de Madariaga, que reseñó la exposición para el periódico madrileño La Libertad, los dos pintores causaron un furor inusitado, que el futuro diplomático español le explicó de esta manera. Goya y el greco interesan al público precisamente porque no se ajustan a lo común y lo corriente. Y exigen un esfuerzo de la voluntad para que el gusto los acepte como buenos. El gusto inglés preferiría esas lindas estampas para cajas de jabón que hacen los académicos ingleses. Preferiría que no lo obligasen a mirar, y menos aún a admirar, imágenes atormentadas por una pasión verdadera, escenas de dolor, de sangre, de suciedad. El interés que causaron las obras a los visitantes de la exposición fue aprovechado por los periódicos españoles para hacer gala de su patriotismo, y por el propio Aureliano de Beruete, que unos meses después de la clausura de la exposición, publicó un libro escrito especialmente para los lectores ingleses, sobre la historia del arte español. Y aunque el texto pronto cayó en el olvido, se trata del acta de nacimiento de la categoría de exposiciones a las que hay que responsabilizar de que una cabeza colosal de las selvas del Golfo de México haya acabado en la Quinta Avenida de Nueva York. Porque Beruete lo redactó explícitamente, como si se tratara de una versión en papel de la exposición de la Academia Real. En palabras de Beruete, a España se le veía con frecuencia de manera subjetiva, como si estuviera envuelta en una bruma de leyenda, muy seductora desde un punto de vista literario, pero que no permitía comprender el carácter real de la nación. No bastaba que se reconociera en el extranjero a personajes que habían traspasado las distinciones de raza y de fronteras, como Diego Velázquez o Miguel de Cervantes. Para descubrir el verdadero espíritu nativo, era necesario conocer el medio que lo había modelado, el entorno en el que se desarrollaba y su matriz artística. Con esa idea en mente, la exposición, que en principio se había pensado enfocar en la pintura moderna, se transformó en una muestra completamente representativa de todas las épocas. La pintura moderna es la pintura moderna. Aunque la crítica en Inglaterra y España celebró la originalidad y buenas intenciones de la propuesta expositiva de Beruete, también reconoció sus posibles riesgos. Por ejemplo, para José Francés, el encargado de la sección de arte del semanario madrileño La Esfera, la selección de los cuadros de la exposición no solo no había contribuido a que los ingleses replantearan sus juicios equivocados sobre el país, sino que los había reforzado, promoviendo la idea de una falsa España detenida estéticamente en la segunda mitad del siglo XIX. Por su parte, a los críticos ingleses les pareció que, a pesar de lo novedoso de la propuesta, la exposición no había alcanzado del todo su objetivo porque para lograrlo habría tenido que estar compuesta exclusivamente por obras maestras. Y se quejaron de que ninguna de las pinturas de la Galería Nacional de Londres y del Museo del Prado, a pesar de que Beruete era el director, se exhibieron en Burlington House. Pero independientemente del revuelo que causó la exposición entre los críticos, el público en general no se dio siquiera por enterado de su existencia. En los años 20, los londinenses eran tan afectos a las películas de Chaplin y tan desafectos a las exposiciones, que la New Gallery, la sala de exposiciones privada más importante de Londres a finales del siglo XIX, era un cine desde 1913. Y si las exposiciones en Inglaterra no eran ni de lejos eventos populares, las que se hacían en la Academia Real lo eran mucho menos. En lo que llevaba del siglo, la única vez que los fotógrafos no se habían acercado a la entrada de Burlington House para cazar con sus cámaras a los miembros de la aristocracia que llenaban las secciones de sociedad de sus periódicos, fue durante la guerra, cuando la Cruz Roja instaló temporalmente en algunas de las galerías una fábrica de ropa. Pero por regla general, quienes estaban dispuestos a pagar los 18 peniques que costaba la entrada, que alcanzaba para pasar tres tardes completas en el cine, y si se tenía suerte o nada más, eran los mismos que habían pagado por las pinturas que se exhibían adentro. Y como reconoció en sus crónicas Salvador de Madariaga, la exposición española no fue la excepción. Predominan las mujeres. Predomina la burguesía, alta y media. Falta totalmente la clase obrera. Hay días en que acude la aristocracia, pero son días que por francmasonería se comunican unos a otros y vienen en pandillas de conocidos. Muy distinguidos, muy bien trajeados, muy ocupados unos de otros. En opinión de Salvador de Madariaga, si los miembros de la aristocracia habían visitado la exposición, no había sido precisamente para verla, sino para ser vistos, porque en el fondo, el gusto inglés detestaba a todos los artistas españoles que no pintaran como Velázquez. Pero el juicio del escritor español no se aplicaba a esta pandilla particular de conocidos que quedaron tan profundamente impresionados con lo que vieron, que se propusieron organizar una exposición igual. Eran miembros de la Unión Anglo-Belga, una sociedad formada en 1918 con el propósito de estrechar las relaciones entre Bélgica y la Gran Bretaña, que acababa de llamar la atención de la prensa por haber financiado un memorial a las orillas del Támesis en reconocimiento a la política inglesa de acogida de refugiados durante la guerra. Y muy probablemente solo serían recordados por haber erigido este monumento si el 8 de enero de 1927 la Academia Real no hubiera inaugurado en Burlington House una exposición de arte flamenco y balón, las dos regiones que se separaron en 1839 de los Países Bajos para formar el Reino de Bélgica. Ese día a la prensa no se le escapó que se trataba de la primera réplica de la exposición española, pero con una diferencia fundamental. En cierto sentido, escribió el corresponsal del periódico de Scotsman, el hecho de que haya sido promovida por la Unión Anglo-Belga es una indicación de que sus fines no son exclusivamente artísticos. Y aunque no especificaba cuáles podían ser esos motivos, en ese momento, a los habitantes del Reino Unido, Bélgica solo les recordaba una cosa. La mañana del 4 de agosto de 1914 el ejército alemán invadió Bélgica y ese mismo día por la tarde el Reino Unido le declaró la guerra a Alemania. Como hace patente uno de los primeros carteles para promover el reclutamiento, el gobierno inglés argumentó públicamente su decisión recordando que en el Tratado de 1839 en el que los Países Bajos reconocieron la independencia de Bélgica, tanto Prusia como Gran Bretaña se comprometieron a garantizar que el nuevo país mantendría siempre su neutralidad. Pero si en un principio al Comité de Reclutamiento del Parlamento Inglés le pareció suficiente apelar al honor patrio de manera abstracta, muy pronto las agencias gubernamentales de propaganda que se crearon durante la guerra se encargaron de que la violación alemana de la neutralidad belga quedara bien grabada en la imaginación de los ingleses. Así que al comenzar 1927 seguramente a los londinenses debió llamarles la atención ver en las paredes de la ciudad carteles pegados con el nombre de Bélgica que no asociaban al país con una mujer indefensa en medio de un escenario desolado, sino con la próxima inauguración de una exposición artística. Algunos más probablemente se toparon con los artículos que aparecieron por esos días en varios periódicos británicos, elogiando lo que ellos mismos describían como el milagroso resurgimiento económico de Bélgica. Y otros quizás escucharon en la programación nocturna de la BBC a Frank Dixie, el director de la Academia Real, asegurar que no se había visto nunca en ningún lugar del mundo una exposición como la que estaba por comenzar. I have been asked to say a few words about an exhibition that is now being formed in the galleries of the Royal Academy and in a few days will be open to the public, an exhibition of Flemish and Belgian art organized by the Anglo-Belgian Union with the cooperation of the Belgian government and helped by the owners of works of art in Belgium, France, Austria and America and largely by contributions from private and public collections in this country. I believe it to be one of the most interesting of the many exhibitions held in Burlington House. Never before in this country have so many works of the Flemish School been seen in a single exhibition, some of the most precious possessions in public galleries, museums and churches have been gathered together for this purpose. I do not suppose that such an exhibition will ever again be seen in this country. Desde que comenzaron las ferias mundiales a mediados del siglo XIX, en los pabellones de los diferentes países era común que se exhibieran objetos artísticos. Sin embargo, que un gobierno aprovechara la organización de una exposición en un país diferente al suyo con la deliberada intención de fortalecer su imagen era toda una novedad. Pero ¿realmente podría una colección de pinturas colgadas en las paredes de una institución académica cambiar la percepción que los habitantes de un país tenían sobre los habitantes de otro? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!